El Colegio Confanorte de la Mano con la Organización Internacional AFS desarrollan dentro de la institución educativa un programa de intercambio intercultural donde durante un año llegan a Colombia extranjeros de diversas partes del mundo a aprender de nuestro país, la cultura, su idioma y el estilo de vida que se tiene en este territorio suramericano. El Colegio Confanorte es supremamente importante. Hace 6, 7 años firmamos el convenio con AFS en el cual han venido niños de diferentes países, especialmente europeos y asiáticos a traer su cultura y a llevarse nuestro idioma español. Básicamente ellos vienen a aprender de la cultura igual colombiana y el objetivo principal es aprender nuestro idioma. Empiezan a hacer la diligencia con AFS y ellos escogen el país, escogen el país. Este joven que quiso ir a Alemania y como tal pues está haciendo ya todos sus trámites con AFS. Ya tienen la familia porque ellos llegan a una familia, a una familia del colegio o a veces no es del colegio, pero escogen el colegio Confanorte para que ellos quieran desarrollar su actividad académica. Acá se valoriza absolutamente todo, es un nuevo alumno que llega a la institución. Este año el colegio cuenta con dos extranjeros provenientes de Bélgica e Italia quienes durante un año estarán aprendiendo el idioma español, recibiendo sus clases en nuestra lengua y lo más importante es poder interactuar y comunicarse entre ellos y sus compañeros de clase. Ahora estoy en Cúcuta, en el colegio Confanorte y estoy muy feliz de estar aquí para el intercambio de un año donde podría aprender la cultura del país, de la ciudad, los diferentes tipos de personas que están aquí en Italia, el idioma. Porque es muy importante trabajar y cuando yo quiero viajar en Sudamérica es posible todos, porque todos en Sudamérica hablan español. En Europa es un poco diferente, pero cuando yo hablo inglés, en Europa es bien y aquí es español muy importante. Y cuando yo trabajo, yo quiero trabajar con niños con problemas en otro país. Esto ha permitido que los estudiantes puedan jugar, reír, compartir y vivir experiencias significativas, además de aprender de estos extranjeros su idioma, saber más a fondo de la cultura de ellos e incentivando a los alumnos de la institución educativa a tener un propósito por el cual trabajar y poder en algún momento postularse y ser parte de estos procesos de intercambio cultural. De otra manera, nosotros hemos aprendido demasiado inglés, ella nos enseña, nos corrige y es una gran forma de comunicarnos tanto en los dos idiomas. Uno de los propósitos del Colegio Confanorte es llevar oportunidades de aprendizaje intercultural a los jóvenes de la institución, razón por la cual el plantel educativo es pionero en estos beneficios que permiten a los postulantes participar, aprender y conocer más de Colombia. ¡Gracias!